Hey wey, hey wey, hey wey, wey, levántate wey, estás durmiendo en la calle wey, estás durmiendo en la calle, te van a llevar wey, te van a llorar wey, levántate wey, levántate. ¿Estás durmiendo bien? ¿Sí? ¿De qué estás soñando? ¿Ah? ¿Maybe? ¿De qué es eso? Aquí se paga renta. Aquí se paga renta para dormir aquí. Se paga renta. ¿Sí sabes? Tienes que paga renta aquí. Y eso pasó el primero. Ok, ok. Venga wey, levántate wey, esto es para la casa. Venga wey, levántate wey, levántate wey, levántate wey, levántate wey. Venga wey, levántate wey, levántate wey, levántate wey, levántate wey.